Ya es hora del análisis político con Adolfo Ponce de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado? Saludando a todas las personas que atienden el programa y el segmento. Muy bien, Fito, muchas gracias. Una semana intensa, muchas cuestiones para discutir, muchas cuestiones para platicar el asunto de la Fiscalía, pero también decisiones a nivel nacional e internacional que impactan en buena medida lo que pasa en Guanajuato, ¿no? Mira, es correcto, ¿no? O sea, el tema, hay varios, el tema de la Fiscalía, que ya lo hemos venido monitoreando, lo hemos venido comentando y que no se ha terminado de dar, pero lo que sigue y adelanta todos los temas, los trastoca y sobre todo los pone en otro matiz, pues son las decisiones de gobierno que se están empezando a dar, que es verdad que Andrés Manuel no ha tomado posesión aún, todavía nos quedan 20 días, y ya tenemos severas consecuencias en el plano económico y macroeconómico que están afectando y que pusieron ya a México en el ojo del huracán. Y no nada más con el tema del aeropuerto, ahora vemos ayer una iniciativa de ley que se presenta en el Senado, donde ni siquiera estaba en el radar, que va a tratar de modificar, de limitar o de arreglar lo que son el cobro de las comisiones bancarias. Eso provocó una estampida financiera de inversores y eso en consecuencia a una caída de casi un 6% en la Bolsa Mexicana de Valores, sobre todo pegándoles muy serio a las empresas financieras y a las del rubro del aeropuerto. Vemos el grupo Banorte con casi un 12% de caída en su cotización. Y todos los bancos, todos andan en el rango del 9 al 12%, del 10% para arriba. Es pavoroso lo que sucedió y sobre todo las consecuencias. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Bueno, pues claro que tiene implicaciones en lo local, porque nosotros tenemos que ver el sindicato que forma los gobernadores de oposición, llámanles desde esa perspectiva, los del centro que se juntaron en San Miguel Leyende, y que ya no es otra cosa más que decirle a Andrés Manuel abiertamente no estamos de acuerdo en la forma en que pretende llevar el tema del supersecretario, un superdelegado, y en ese momento no estamos de acuerdo en su forma de gobernar. Esto con una disminución de recursos financieros, de inversión extranjera directa, con una disminución en la capitalización de las empresas de la Bolsa de Valores, con unas incertidumbres en cuestión a la inversión física, como sucedió con la ecuación del aeropuerto, entonces tenemos que ponernos a rediseñar nuestras estrategias políticas de cómo y qué va a suceder realmente en el manejo de los dineros y de los programas de inversión que se puedan no dar a consecuencia de las pérdidas que se están sufriendo. Correcto. Fíjate que yo te agregaría también otra importante, la iniciativa que presentaron ya hace algunas semanas para el desarrollo agrario, donde se trata de reconfigurar la figura del ejido y la restitución de tierras. Entonces, imagínate la cantidad de empresarios que tienen grandes cantidades y extensiones territoriales, inclusive que se compraron a ejidos, que van a ver también trastocada su interés. Yo creo que es la parte importante de estas reformas, como esta que mencionas, es, ojalá, vamos a ver si se está observando una anomalía en la que hay a lo mejor ventajas desproporcionadas para grandes poderes económicos, que es finalmente la tesis de fondo de este tipo de reformas, que vengan sustentadas también y contrapuestas con medidas que evidentemente prevengan que las salidas de capitales, inclusive yo creo que las futuras repercusiones económicas que a nivel macro pueden impactar en la misma estabilidad del país. No es la primera vez que se están tomando estas medidas, se tomaron en el pasado, pero sin las medidas contrapesos, y eso provocó, lo sabemos bien, crisis económica. Es correcto. Bueno, acuérdate que el estado de Guanajuato, mucha de su parte es agrícola, llegó a ser considerado el granero del país, y estábamos en un repunte sustancial en la coste agroindustrial, en todo lo que es la parte allá del Bajío, donde es seriamente tecnificada ya la producción agropecuaria y donde van a haber mermadas esas posesiones de tierra en caso de que esto suceda, porque está delimitando seriamente ya la propiedad de la tierra, y eso va a cambiar radicalmente otra vez de la radiografía del sector campesino. Entonces, están pretendiéndoles dar visos muy de base, muy social, para que pudiera permear esa disminución de la propiedad, y les están delimitando hasta un año, y yo quiero ver cómo le van a hacer para poderlo llevar a cabo, porque va a haber demasiada oferta, si es que se da, va a haber demasiada oferta de predios y eso va a desplomar los precios también. Entonces, va a ser contraproducente por muchos lados. Y aquí lo que vemos es que los productores del estado van a verse afectados. Así es que digo, las medidas macroeconómicas, la visión del país que se está implementando e instaurando, está y va a afectar seriamente la economía local, y va a afectar seriamente también lo que es el sistema político en el estado. Va a haber un cambio, eso definitivamente, y no estamos, la verdad que nos sorprenden, cada vez están habiendo mayores sorpresas. ¿Qué nos espera? ¿Qué tanto va a haber después del día primero de diciembre? Todavía ya la imaginación es amplia y falta mucho. Bueno, yo creo que un poco para enmarcar lo que estás diciendo, iniciará el gobierno de Andrés Manuel al menos con 17 reformas de su bancada, de la bancada de Morena. 17 reformas ya en trámite. Y que hay reformas sustanciales, como la de las comisiones bancares del día de ayer, que nadie las sabía, nadie las esperaba. Es verdad también que los bancos en México cobran mayor índice de comisión y más alta la comisión que en muchos otros países. Sí es verdad, pero también es verdad que deben de cobrar comisiones. Pero también es verdad que hay comisiones que ni siquiera en otros países se cobran, y aquí en México sí. Exacto. Y el índice, el porcentaje de las utilidades de los bancos totales es muchísimo, por comisiones, es muchísimo mayor en México, casi prácticamente, no te puedo decir el doble, pero sí un 60% más arriba que en el resto de los otros países. Entonces, sí hay que hacer, pero no de la manera como se está pretendiendo. Esa es incertidumbre. Así es. Bueno, y un poco para actualizar la información, si te parece, tengo por aquí ya la información que surgió esta mañana acerca del posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador sobre esta iniciativa para eliminar el cobro de comisiones en los bancos. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en los tres primeros años de su gobierno no se va a modificar el marco legal con relación al funcionamiento de la banca. Se dijo respetuoso de la iniciativa que presentó ayer Morena, bueno, malo sería si no, digo, de su partido, para eliminar los cobros de la banca, pero aseguró que en los tres primeros años de su gobierno no se va a modificar el marco legal. Él dice, textual, se presentó una iniciativa como se presentan muchas y se genera nerviosismo y hay desconfianza. Es parte de lo que significa la democracia y la libertad. Señaló en su conferencia de esta mañana al anunciar que ya se concluyó con el plan de seguridad. Mi postura sobre este tema dice, como lo dije en campaña, es que no se iba a hacer ninguna reforma en la primera parte del gobierno en materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación en los bancos. Continúa, no vamos nosotros a hacer ninguna modificación que tenga que ver en lo financiero en los primeros tres años, porque vamos a acreditar que podemos sacar adelante al país con dos cosas, combatiendo la corrupción y con un gobierno austero. Bueno, aquí es una parte importante de lo que menciona, habla nada más de los tres primeros meses, ojo con esto, el próximo año se van a hacer, se prevén bastantes modificaciones. Hay que entender, la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado presentó esta propuesta que busca prohibir a los bancos el cobro de comisiones. La medida provocó la mayor caída del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en siete años y el desplome de las acciones de los bancos que cotizan en el país. Al salir de una reunión con Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Ursúa Macías, solicitó a los legisladores que se apoyen en el Centro de Estudios de Finanzas para que sea consultado sobre la viabilidad de sus iniciativas. Es algo que hasta para Ursúa fue emérgico. Hasta él le causó extrañeza a lo que presentó Morena. Bueno, a ver, tiene muchas aristas, ¿no? La primera pregunta que yo me daría es, ¿están presentando iniciativas en el partido sin que sepa el presidente electo? O sea, eso es la primera pregunta. Y dos, ¿se están yendo por la libre? ¿Hasta dónde se van a poder ir por la libre si es que está sucediendo? Y él había dicho también varias veces que no iba a haber, que no iba a haber modificaciones sustanciales en ciertos rubros y se están dando. Entonces, a consecuencia y a contrapelo. O sea, no podemos tampoco guiarnos. Habla de anticorrupción, yo nomás quiero hacer la pregunta si se liquidaron o les están dando las gracias a los constructores que ganaron en el aeropuerto y bajo una licitación pública internacional, ¿les están asignando o les garantizaron asignarles obra directamente cuando eso es totalmente ilegal? Y así es como lo están haciendo. Entonces, hablan de contratar a los mismos obreros que están en la obra como empleados del gobierno federal y la pregunta también es en base a qué, cómo, dónde los van a mandar, qué los van a poner a hacer. Existe mucha ambigüedad en el discurso y en la acción. Así es. Eso es lo que lleva a que esto va a impactar y va a seguir impactando en el Estado, sí. Y que el gobernador Diego Sinoe va a tener que ponerse ahora sí que las pilas como se dice coloquialmente porque si no nos vamos a quedar nos vamos a quedar muy golpeados. Muy, muy golpeados. Así es. Mira, nada más para hacer un paréntesis y para dar datos duros que ahorita está publicando el portal Economía Hoy. En un reporte elaborado por la Conducef en 2017, los ingresos por comisiones de la banca en México ascendieron a 75.103 millones de pesos cuando en 2013 sumaron 47.661 millones. Un crecimiento importante en tan solo cuatro años. Uruguay es el país donde la banca recibe los mayores ingresos dentro de la región por comisiones por porcentaje de sus ingresos totales con un 42%. A este le siguen la de Argentina con 41%, México 30%. Está México en tercer lugar dentro de este estudio a nivel Latinoamérica y le sigue a México Ecuador con 29%, Perú con 28%, Chile 25%, Panamá 21%, Paraguay 20%, Bolivia 19% y Colombia. Importante, fíjate, yo pensé que Colombia estaría más arriba. Colombia 7%. Nosotros andamos arriba de los 30%, es el porcentaje de la banca, 32%, 33% más o menos del total de las utilidades del banco. Entonces, es muy alto, sí, comparado a países internacionales, europeos, en Estados Unidos y en el primer mundo, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, es demasiado alto. Entonces, sí hay formas, sí existen algunas que pudieran ser revisadas, pero no podemos eliminarlas, eso debemos de tenerlo claro. Y la otra es cómo las vamos a poder normar, porque también eso va a encarecer el dinero y también va a empeorar un servicio que vamos a recibir nosotros. tenemos que hacerlo con pinzas, tienen que verlo desde esa manera y el inversionista lo que hizo fue proteger sus intereses. Por eso vemos las caídas de un 10%, ¿no? Así es. Creo que no es atinada la manera, las formas y creo que Andrés Manuel por eso sale a revirar un poquito hoy con ese mensaje que da o ese boletín que emiten y tratando de tranquilizar los mercados, pero no dice que no lo van a hacer, o sea, no dice que no se va a hacer, simple y llanamente él habla de un periodo de tiempo, entonces hay que esperar, o sea, vamos a ver qué va a suceder. Yo creo que lo extraño fue el momento, ¿no? Hubiera sido quizás un poco más pertinente plantear el tema iniciando el 2019, tienes el año para estudiar perfectamente qué es lo que hay que hacer, dónde hay que atacarlo, hacerlo en este momento evidentemente que sí desestabiliza y estamos hablando ya de la temporada previa a diciembre, el cierre del año, es algo que evidentemente sí va a provocar reacciones y creo que ahí radica un poco la extrañeza incluso de Urzúa, ¿no? Así. Al redito. Adolfo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos, nos hablamos el próximo viernes. De acuerdo, Adolfo, Ponce La Garza, gracias por su análisis político como todos los viernes, gracias a él y por lo pronto vamos a seguir con el programa, muchas entrevistas todavía, secciones fijas.